Oh, 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 oh Mismo amor es perfecto Yo siento que no me enpemini Oh, 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 oh Es que tu amor es perfecto Yo siento que no me enpe', es que te he tido, si no te Tu amor es perfecto, me siento incompleto Y esta quisida de a mí tú no estás Sin ti no puedo vivir si te vas que quédate Conmigo quédate Que me quiero perder en tus brazos por siempre Nunca no cante, conmigo se trae el amor ¿Cómo dice? Donde quiera que, un grito fuerte Demasiado amor, en mi vida no va a morir Nomás se trae mi boca, le cantaré otra canción Demasiado amor, en mi vida no va a morir Extremi Slay Slambo la diferente al corazón Yo también lo he hecho aqui Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espero no puedes be我也 Yo siento que más meESTO Oh, 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 oh Espero no puedes be, yo siento que más me identifico Y no lo mere, oh, oh, oh Oh, oh, oh A través de los líos, ya no sé qué esboza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oye! Si tiene fuerza, leváte esa manilita ¡No moriré perfecto! ¡No siento bien, no lo siento! ¡Una vez! ¡Una última vez! ¡No muero! ¡No moriré perfecto! ¡No moriré perfecto! ¡No moriré perfecto! ¡No moriré perfecto! ¿Cómo la está pasando?